Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Nómada. En esta ocasión vamos a hablar de los timos que los viajeros pueden sufrir en Tailandia. Tailandia no es un país donde haya muchísimos timos. Los timadores de turistas en Tailandia son unos aprendices al lado de, por ejemplo, los de la India. Pero sí que hay unos cuantos timos que pasan bastante a menudo y en este vídeo os vamos a contar. Vamos a verlo. Empieza a viajar en mundonomada.com El primer timo del que vamos a hablar es el estafador del Gran Palacio. Cuando los turistas están andando alrededor del Gran Palacio, el Wat Prakew, que es el lugar más importante a nivel turístico de Bangkok, se trata de un recinto amurallado muy grande y solo hay una entrada. Todos los turistas suelen estar andando por los alrededores buscando la puerta. Esto los timadores lo saben y lo que hacen es acercarse a las parejitas que están por ahí buscando la puerta, se acercan a ellos y les intentan ayudar. Les enseñan un mapa, les explican que hoy el Gran Palacio, precisamente ese día está cerrado, cuando el Gran Palacio apenas cierra nunca, solo cierra tres veces al año cuando el rey va a cambiar la ropa del Buda Esmeralda. Y les dice que ese día es un día budista, que el Gran Palacio está cerrado y que a cambio, ese día los tuk-tuk que van con una bandera naranja son gratuitos. Por ahí va el timo. Puede variar ligeramente, pero por ahí vale. Entonces les dice eso. Y casualmente, en ese momento pasa un tuk-tuk con una bandera naranja, que por supuesto está compichado con ese estafador y hace que los turistas monten en ese tuk-tuk. Esta gente son profesionales, entonces te cuentan mil historias y al final si tú eres nuevo, pues te piensas que eres una buena persona, te genera confianza, le crees y terminas montando en el tuk-tuk. ¿Qué pasa luego? Pues depende. Pueden llevarte a tiendas de trajes, donde solamente por el hecho de que tú entres ellos ya se llevan comisión, pueden llevarte a agencias de viaje, eso era muy común antes, hoy en día quizá ya no lo es tanto porque no habrá tantas agencias de viaje de calle a causa del COVID, pero más de una vez nos había venido a la oficina algún viajero, alguna pareja que nos había dicho mira que ayer un tuk-tuk me llevó a una agencia de viajes, terminé contratando todo el viaje y no sé si esto es válido o me estafaron. Normalmente en esas agencias pues les coercionan un poco, les aprietan para que terminen contratando todo viaje. Y ese viaje pues sí es válido, las reservas están hechas, pero les han vendido hostales a precio de 3-4 estrellas. Básicamente han echado mucho el precio, les han venido unos servicios pues muy muy caros. Eso pasa. Por cierto, si queréis y dais muchos likes a este vídeo y os gusta, me comprometo a ir yo mismo al Gran Palacio y pasear por ahí, intentar que un estafador de estos se me acerque y grabar todo lo que pasa. ¿Vale? Entonces ya sabéis, si os gusta el vídeo, dadle like y vamos a hacer esto. Segundo timo que puede haber en Tailandia, los taxis. Cuando uno llega al aeropuerto, nada más salir, si no tiene recogida, pues puede ir a tomar un taxi. ¿Qué pasa con los taxis? Que no quieren poner el taxímetro. Todos los taxis de Bangkok llevan taxímetro. Veréis que los taxis son de distintos colores, los hay rosas, los hay verdes y amarillos, el color da igual, todos valen lo mismo y todos llevan taxímetro. Muchas veces cuando ven a un turista que tiene pinta de ser nuevo, pues ellos esconden el taxímetro o te dicen que un precio cerrado, que el taxímetro no funciona. Si te dan un precio cerrado, te van a cobrar más de lo que va a marcar el taxímetro, seguro. Tampoco va a ser una diferencia escandalosa, normalmente te van a estar cobrando 4, 5, 6 euros de más. Pero claro, pensad que un trayecto en Bangkok en taxímetro empieza a los 35W, que son alrededor de un euro, y realmente pagaréis más de 70, 100, 120W para moveros en taxi por dentro Bangkok. Si hacéis un precio cerrado, seguramente empezará con 200, 300W. ¿Qué hacer con los taxis en Bangkok? Pues bueno, hay varias cosas. Primero debéis saber que los taxis en Bangkok, cuando llevan la luz encendida, que puede ser roja o verde, significa que están libres. Es al contrario de lo que pasa en otros países del mundo. Entonces, si llevan la luz encendida, es que están libres. Tú paras un taxi que esté circulando, abres la puerta sin entrar y le dices dónde quieres ir. Él te dirá sí o no. Si te dice que sí, tú le dices que ponga el taxímetro. Si te dice que sí, pues ya entras, pon el taxímetro, todo bien. Puede ser que te diga que no, que no quiere ir donde tú quieras ir. Bueno, esto pasa. Sin más, no te lo tomes personalmente, para otro taxi y punto. A veces no quiere venir porque hay mucho tráfico, porque les pilla lejos, por lo que sea. Esto pasa mucho en Bangkok. Si te da un precio cerrado y te dice 200, 300W, entonces te está intentando cobrar de más. Ahí tú decides si te merece la pena pagar un poquito de más o esperar. También tenéis la aplicación Grab, donde podéis pedir taxis si queréis que vendría a ser como un Uber en Tailandia. Siguiente, la fábrica estatal de piedras preciosas. Para quienes contratéis un viaje organizado y no vengáis por libre, veréis que muchas agencias en su descripción de lo que vas a hacer en Bangkok dicen que vas a visitar una fábrica estatal de piedras preciosas. Bien, esa fábrica no existe. Donde vas a ir es que es una tienda de joyas. El tiempo de los clientes es limitado y no vamos a hacerlos perder el tiempo visitando tiendas cuando hay tantas cosas interesantes que ver. Entonces, esto no suele ser culpa de las agencias, sino es más bien de la empresa de Tailandia como nosotros, que es la que organiza el viaje y que vende esos servicios a las agencias, que pone esa fábrica estatal de piedras preciosas. Y la agencia a veces no sabe ni siquiera si eso existe o no, si es verdad, si es una tienda o qué es exactamente. Bueno, ya os avanzo que eso es una tienda y que venden joyas. No es una fábrica y tampoco es estatal. Siguiente, el alquiler de motos. Muchos viajeros, sobre todo los que van por libre, deciden alquilar motos, sobre todo en islas o en lugares como Pai. Hay una isla en concreto, Kotao, donde casi todo el mundo alquila moto y donde hay un problema con las motos de alquiler y es que muchas veces cuando tú alquilas la moto, si no te fijas en su estado, si no tomas fotos de toda la moto, cosa que os recomiendo hacer cuando la alquiléis, cuando la devuelves te dicen, uy, hay un golpe o aquí hay algo que no estaba antes y te quieren cobrar un precio estratosférico para aceptarte la moto de vuelta. Muchas veces se han quedado previamente tu pasaporte, con lo que pueden presionarte mucho para que pagues esa reparación de esta supuesta arañazo, ese supuesto golpe que le has dado. Si el golpe es de verdad, pues seguro que te van a clavar mucho. Si no, a veces se lo inventan. Así pues, antes de alquilar una moto en Tailandia, sobre todo en Kotao, aseguraos, mirad en TripAdvisor las reviews que tiene, ese lugar de alquiler, si las tiene buenas o malas, porque podéis estar metiéndoos en un problemilla. ¿Vale? Vigila mucho donde alquiláis motos y siempre tomad fotos de toda la moto por todas partes y en el momento de alquiler decirle a la persona, oye, estoy viendo cómo está esta moto, estoy tomando fotos, cuando te la devuelva verás que yo he visto cómo estaba, o sea, no me vengas con que tiene arañazos que no tiene o cosas así. Avísales, que sepan que tú sabes de qué va eso y así pues ya no te lo van a hacer. Quinto timo en Bangkok. Mucha gente en Tailandia, en Bangkok, decide comprar falsificaciones. Tienes el centro comercial MBK, por la calle de Sucumbit suele haber paraditas, en la calle de Silom y en el mercado nocturno de Patpong, que por ahora está cerrado y no sabemos cuándo va a abrir de nuevo, ahí suelen vender falsificaciones. ¿Qué venden? Pues venden camisetas de fútbol y de baloncesto, relojes como Rolex, venden bolsos, venden zapatillas, todos son imitaciones. Si tú ya sabes que eso es una imitación y decides comprarlo, pues es decisión tuya, tú sabrás, tendrás que regatear, eso sí. El problema es que a veces te pueden estar vendiendo una imitación como si fuera auténtica, entonces tienes que vigilar dónde compras. Si compras en un centro comercial que no sea MBK o compras en una tienda que tiene buena pinta o la tienda oficial de Nike en Tailandia o la tienda oficial de Rolex en Tailandia, pues ahí va a ser totalmente auténtico. Si compras en paraditas de calle, pues vigila porque hay muchos números, bueno, prácticamente seguro eso va a ser una imitación. ¿Vale? Entonces, cuando veas un producto de marca muy barato, sospecha, probablemente seguro es una imitación. ¿Recomiendo comprar imitaciones? Pues eso ya cada uno. Lo que no recomendaría comprar nunca de imitaciones tecnología ni ropa de montaña, por ejemplo, también hay North Face aquí, chaquetas o mochilas. Eso no recomendaría comprarlo si lo queréis llevar de verdad a la montaña porque os puede dejar tirados y puede ser un problema. Sexto último, en el mercado de Patpong, que como he dicho ahora está cerrado, pero probablemente vaya a abrir pronto, es una zona roja de Tailandia, una zona roja de Bangkok. Hay bares de chicas que bailan, también hay bares de chicos, hay bares de transexuales y en esos bares hacen los infames ping pong shows. Bueno, no voy a explicar lo que es eso, cada uno que lo busque en internet si le interesa y si no lo sabe, pero básicamente cuando tú subes a ver un show de esos, que yo no recomiendo para nada, pues te muestran un menú con unos precios, por ejemplo una cerveza a 120W, tú dices, pues quiero esto, te lo tomas tras un rato y cuando quieres pagar, de repente la cerveza no vale 120, sino que vale 1.200. Y dices, hostia, si no valía esto. Y dices, puedes traerme el menú y te traen un menú donde sí, ahí vale 1.200. Entonces ahí estás atrapado y te quieren hacer pagar 1.200. Tú puedes decir que no y salir y ya está, quizá van a intentar intimidarte para decir que se hacen unos agresivos a algo, yo diría que es puro teatro, pero bueno, lo mejor es ni siquiera entrar en estos sitios y así os ahorráis estos problemas. Séptimo timo del que vamos a hablar. Es un poco parecido al primero, básicamente son tuk-tuks, los tuk-tuks son los triciclos motorizados, estos tan famosos de Tailandia, que también están en India, que se llaman Rickshaw ahí, que básicamente los tuk-tuks te dicen que te van a llevar a algún sitio por 20 baht. Como os he dicho antes, los taxis tienen taxímetro, empiezan con 35 baht, un euro, raramente pagaréis más de 2, 3, 4 euros para moveros por Bangkok, pero los tuk-tuks no tienen taxímetro, así que el precio hay que acordarlo. La gente utiliza tuk-tuks más que nada para trayectos cortos, para ir a lugares lejos se utiliza taxi. ¿Qué pasa? Que muchos turistas vienen a Tailandia, ven el tuk-tuk como cutrecillo y piensan, hostia, esto tiene que ser más barato que un taxi seguro. Pues no, los tuk-tuks suelen ser más caros que los taxis. ¿Y qué pasa con los tuk-tuks? Pues que van a buscar un turista y le dicen, oye, te llevo 5 horas por 20 baht, solo tienes que pagar 20 baht. Cuando un trayecto de un tuk-tuk a precio de tailandés, pues al igual sería 3 kilómetros 60 baht. ¿Y por qué es tan barato? Porque básicamente te van a llevar a tiendas, te van a llevar a tiendas de trajes, hacerte trajes a medida, te van a llevar a tiendas de joyas, te van a llevar a agencias de viaje y por ahí pues van a sacar comisiones y van a intentar engañarte durante todo el día. No recomiendo hacer eso, es una pérdida de tiempo, lo mejor es dedicar vuestro tiempo a ver atracciones turísticas, a ver templos, a ver lugares de interés en Bangkok, aunque tengáis que pagar un poquito más por el transporte, que a fin de cuentas en Tailandia siempre es muy barato. El octavo y último timo del que vamos a hablar es el timo del mercado flotante. En Tailandia hay muchos mercados flotantes, sobre todo en Bangkok y al este de Bangkok, pero solo abren los sábados y domingos. Solo hay uno, el más turístico, de Danduensha Duak, que abre todos los días por la mañana temprano. Entonces, si uno va a ese mercado en un tour muy barato, de 20-25 euros o con un taxista, es muy probable que te intente engañar de la siguiente manera. Lo que hacen es dejarte en un embarcadero antes de llegar al mercado. Es un embarcadero donde hay barquitas que puedes tomar por los canales y llegas al mercado con esa barca. No es necesario parar ahí, puedes parar directamente en el mercado y tomar una barca una vez ahí. Pero el taxista o estos tours te dirán que no, que la única forma de llegar es con la barca desde este embarcadero. Y ahí te van a pedir un precio desorbitado para tomar esa barca. Hablamos de que te pedirán 3.000 baht por la barca o incluso 2.500 o 3.000 baht por persona, lo que serían 80 euros para tomar esa barca. Entonces tú, si ya estás ahí, al final lo terminas pagando, quizá regateas un poco, porque claro, si has ido hasta ahí a 100 kilómetros de Bangkok, pues terminas pagando la barquita para llegar al mercado. Esto pasa mucho y conozco a muchos viajeros a quienes les ha pasado. Así que tenedlo en cuenta si vais al mercado aflotante. Bueno, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante este vídeo. Y si os gusta, pues ya sabéis, vamos a hacer el primer timo, vamos a intentar que nos timen a nosotros y grabarlo con el móvil si os parece una buena idea. Dicho eso, un saludo desde Bangkok y nos vemos en el próximo vídeo. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro otro operador en Bangkok. ¡Gracias!